Hola amigos de Sana Evolución, soy Iván. El día de hoy les voy a compartir una rutina de pierna y glúteo. Una rutina bien balanceada, una rutina que pueden realizar desde la comodidad de su hogar, sin necesidad de mucho equipo extra. Entonces vamos a realizar esta rutina de manera intensa, una rutina que va a estar muy completa. Vamos a ver los ejercicios. El primer ejercicio es una sentadilla doble. Vamos a agregar un poco más de intensidad a este ejercicio, que es la sentadilla, agregando una media repetición extra en la parte de abajo del movimiento. Y vamos a tratar de hacerlo lo más profunda posible para darle más tensión a nuestros glúteos, que es la intención que tenemos con este ejercicio. En nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar una marcha para femorales. Vamos a acostarnos en el piso, elevar nuestra cadera, apretar bien nuestros glúteos, poner toda la tensión de nuestro peso en los talones y vamos a levantar alternado una pierna y la otra. Vamos a trabajar los femorales en esa posición extendida, que también es muy importante de poder trabajar. Continuamos con un desplante invertido y alternado, un ejercicio que nos va a permitir trabajar toda nuestra pierna, nuestro cuádricep, nuestro femoral, nuestro glúteo, de una manera en la que nuestras rodillas no van a tener mucho estrés. Vamos a tratar de alternar este ejercicio, una pierna y otra pierna, hasta completar el número de deseado de repeticiones, siempre poniendo la tensión de nuestra pierna de adelante. Pasamos ahora a un puente en piso para glúteos, vamos a trabajar este puente 5 repeticiones y después en la quinta repetición mantenemos 5 segundos arriba la tensión de los glúteos y después continuamos. Vamos a trabajar este ciclo, vamos a hacerlo por 5 veces aproximadamente para poder trabajar con intensidad los glúteos. Vamos ahora a las abducciones hincado, nos ponemos en posición y levantamos nuestra pierna de forma lateral, trabajando ese músculo que es el glúteo, que es lo que queremos trabajar en este ejercicio, sin girar demasiado la cadera para no quitarle tensión a ese músculo. Y finalmente trabajamos una extensión de tobillo de pie para trabajar los músculos de nuestras pantorrillas. Ahí lo tienen amigos, en la pantalla pueden ver el número de series de repeticiones de esta rutina, cómo combinarla para tener esa rutina completa e intensa. Pueden agregar más peso a esta rutina utilizando materiales que tienen en su casa. En los siguientes videos les voy a mostrar cómo pueden hacer esto, así que estén atentos a los siguientes videos del canal y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!